Siempre anduvo en la vaganza, cualquiera lo conocía Lo que tiene lo comparte con el que cruza en su vida Hombre de buen corazón, muy querido en la familia Siempre fue muy aferrado ante golpes de la vida Desde muy niño fue criado por una mujer muy fina Ella se encuentra en el cielo, su nombre Doña María Ya navega donde quiera, viene y brinca al otro lado Él nunca anda panteriando lo que él solito ha logrado Para pistear y no batalla, alegre se anda el muchacho Hijo del señor Don Tito, su orgullo y su fortaleza El que le enseñó el camino y a transitar la verdad El vivir agradecido en su corazón lo lleva Él siempre estuvo al pendiente de los indocumentados Estos que cruzan la línea buscando el sueño dorado En su casa daba techo, siempre pudo alimentarlo El sorullo cual ninguno, él siempre sabe ayudar Y no se diga un hermano tachito en el cielo estás El esterezo es careño, siempre te recordará El negro siempre la pasa muy feliz y muy sonriente Con sus amigos sinceros Con sus amigos sinceros tomando, él se divierte Escuchando sus corridos, disfrutándose de alegre Su bro David es careño, su carnal inseparable Acompañando al sorullo en donde esté y donde lande En la suburbia en la pasa, pisteando siempre a lo grande La navega donde quiera viene y brinca al otro lado Él nunca anda panterando lo que él solito ha logrado Para pistear no batalla, alegreciando el muchacho ¡Gracias! 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 ¡Gracias!